Y así bailaba la guacherna nuestro viejo querido a bailar el carnaval Cantando tu lágrito herido gozamos esta fiesta prendiendo el carnaval En la mañana seguimos celebrando Colombia nuestra tierra y el fútbol a gozar Mi selección pues eso no bonito siempre estaré contigo te vamos a alentar Ven y baila loco a mezco cuadrado pa' gozar Si perdemos o ganamos te alentamos por igual Como alegran con su fútbol en mi tierra carnaval A mi gente colombiana les venimos a cantar Música